Si me he alejado, lo acepto, fue mi decisión Qué difícil tenerte conforme, tu trayecto se ha perdido, me extravíe Cada vez que camino hacia ti, peor es mi encrucijada Evocas tu mar y mi destino, para que me arrepienta y crezca más mi ser Tal vez el trayecto hacia ti, es solo culpa de mil situaciones Es como beber agua salada, cada que bebo es más grande mi ser Y aún así, busco encontrarte, ahora que estoy más perdido Para ofrecerte todo aquello que he sufrido, conseguir tu abrazo y sentirme mejor Llegar al cielo que tú habías prometido brindarme Termina esta noche y dame otro amanecer Añoro el agua que me diste de beber Si es mi silencio, te ruego me disculpes Beberte es mi anhelo, dame agua de tuve Nunca será demasiado, perdón, he estado perdido Añoro el agua que me diste de beber Ese sabor lo prefiero hasta el final Llegar al cielo que tú habías prometido brindarme Termina esta noche y dame otro amanecer Añoro el agua que me diste de beber 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 Añoro el agua que me diste de beber